Si estás creando tu propio modpack de Bombsquad y quieres implementar menús personalizados, en este video te enseñaré a cómo hacerlo, al igual que también crearemos un menú de selección para este, así que si quieres saber más, quédate a ver este video. Antes de comenzar este video, no se les olvide visitar mi página Bombsquad World, donde pueden encontrar muchos mods relacionados a Bombsquad, como mapas, minijuegos, modpacks, personajes y mucho más, y todo lo podrás obtener con un simple clic, link en la descripción. Hey hola gente como están, espero que estén de lo mejor, recuerden que aún sigue el concurso de dibujo San Valentín, en donde pueden llegar a ganar 6300 tickets de Bombsquad, y su personaje se crearía para Bombsquad, la fecha límite para enviar su dibujo, es hasta el día 29 de enero, así que pueden participar desde ahora. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bombsquad, en este tutorial les enseñaré a cómo crear menús personalizados, con esto me refiero a cambiar el mapa, textura y modelos, que aparecen de fondo al inicio del juego, más un menú, en donde podremos cambiar entre cada uno de estos, en total serán 3 menús personalizados. Para empezar a editar el código, utilizaremos el mod custom scripts, la instalación de este mod es la siguiente, entramos a Bombsquad, vamos a ajustes, avanzado, damos clic en mostrar carpeta de mods, si están en computadora, automáticamente nos mostrará la carpeta de mods, aquí pegan el mod. En Android abrimos nuestro gestor de archivos, buscamos la carpeta Bombsquad y aquí pegamos el mod, para activar el mod, abrimos Bombsquad, vamos a ajustes, avanzado, plugins, activamos la casilla del mod y volvemos a iniciar Bombsquad, vamos a ajustes, abrimos este nuevo botón y damos clic en crear. Ahora en nuestra carpeta de mods, se creará una carpeta llamada SIS, en donde está todo el código de Bombsquad, para este tutorial editaremos dos archivos, mainmenu.py y advanced.py, en el primer archivo crearemos los menús personalizados, lo pueden encontrar en la carpeta BAS, el segundo archivo puede variar, ya que es donde crearemos un menú para seleccionar nuestro menú personalizado, para editar el código pueden utilizar la aplicación ACODE, si están en Android, o el programa ATOM, si están en la versión de computadora. Empecemos editando el archivo mainmenu.py, vamos hasta la línea de código 174, desde aquí hasta la línea de código 245, está el fondo del juego, todo esto, lo moveremos adentro de una sentencia condicional, la sentencia condicional será, si current choice es igual o regresa a menú primero, entonces tendrá este menú. Crearemos un segundo menú con un mapa y fondo diferente, escribimos, el if current choice es igual o regresa a menú segundo, aquí adentro creamos el menú, en este caso utilizaré exactamente el mismo nodo del mapa Hongo de la Muerte, para eso abrimos el archivo maps.py que está en la carpeta BAS, buscamos el nombre del mapa, que en código sería donchrom, si ustedes quieren saber el nombre de los mapas en código, pueden entrar al video desde las tarjetas o en la descripción de este video. Adentro de la clase de nuestro mapa, vamos hasta donde empiezan los nodos, solo utilizaremos los nodos necesarios, por ejemplo, self.node que es el mapa y self.background que es el fondo del mapa, lo copiamos y pegamos adentro de nuestra condicional del segundo menú. Ahora nos faltaría reemplazar los self.preloaddata por los modelos y texturas del mapa, ya que estos no existen en nuestro menú, adentro de nuestro self.node, eliminamos el collide model, puesto que no colisionaremos con él, al igual que los materiales. Si ven en el archivo maps.py, en la función onpreload, están todas las variables con los modelos o texturas del mapa, copiamos estos conforme al nombre que nos pide nuestro nodo, por ejemplo en nuestro modelo nos pide el preloaddata model, así que copiamos todo lo que está en model y lo reemplazamos en el nuestro. Hacemos lo mismo con el color texture, para el nodo self.background hacemos lo mismo, pero en el modelo debemos ponerle el modelo del primer menú, ya que el modelo que tiene por defecto al momento de rotar a la cámara, tiene algunos errores. Por último nos faltaría la rotación y color del fondo, para eso copiamos el que tenía el anterior fondo, y lo modificamos por el de este mapa. Listo ya tenemos nuestro segundo menú. Para el tercer menú, crearemos un fondo parecido al de mi Modpack Bomb Squad World, que es una imagen que se mueve, aunque para esto necesitarán importar un modelo nuevo y crear una nueva textura, el modelo lo pueden descargar en la descripción de este video, y lo copiamos en la carpeta Models, Para la textura, buscamos cualquier imagen para usarla como fondo, la editamos para que tenga un tamaño de 2048 x 2048 pixeles, pueden guiarse de esta imagen que también estará en la descripción, después de crear su imagen la convertiremos a formato DDS, si están en computadora o a KTX si están en Android, el tutorial se los dejaré en las tarjetas y en la descripción. Después de tener la textura ya convertida, la pasamos a la carpeta Textures. Ahora escribimos nuestro tercer fondo, el If Current Choice es igual o regresa a menú tercero. Adentro agregamos el nodo Self.Bagground del anterior menú. En Model reemplazamos el nombre del modelo por el nuestro, y en Color Texture reemplazamos que nosotros creamos. Por último para el color del fondo, utilizaremos estas opciones para que se vea bien. Ya terminamos de crear nuestros menús personalizados, pero falta darle un valor a la variable Current Choice, hasta arriba de los menús crearemos un Tree, Except. Adentro de Tree escribimos Current Choice es igual a va.a.config. Entre corchetes y comillas simples, escribimos el nombre con el que guardaremos nuestro valor, por ejemplo CustomMenu. Adentro de Except escribimos Current Choice es igual a menú 1, esto hará que nuestra variable Current Choice, siempre será igual al valor que se le asigne a nuestra config CustomMenu, a menos que no exista nuestra config, Current Choice será igual a menú 1. Ahora sí, ya terminamos de crear nuestros menús personalizados, por ahora si iniciamos BombSquad tendríamos nuestro menú original, ya que nuestra variable Current Choice es igual a menú 1, si la cambiamos a menú 2 nos pondría el segundo menú y lo mismo para el menú 3, nos faltaría crear un menú de selección, para eso editaremos nuestro archivo Advanced.py, vamos hasta la línea de código 90, aquí abajo escribimos SelfSubAid más igual SelfExtraButtonSpassing por 2, esto incrementará el tamaño de nuestro contenedor, como si agregáramos dos botones extra, vamos hasta la línea de código 510, aquí agregamos el mismo Tree, Except de antes, abajo escribimos B- igual 100, esto hará que la posición de nuestros botones estén separados de los de arriba, abajo agregamos un PopUp menú parecido al de cambiar idioma, este menú se divide en el menú de selección y el texto que está a la izquierda, subimos hasta la línea de código 244, copiamos el TextDuitjet y lo pegamos abajo, en el TextDuitjet modificamos el atributo Text por el que nosotros queramos, por ejemplo yo le pondré CustomMenu, a nuestro PopUp menú es necesario que le cambiemos la variable, por ejemplo SelfCustomMenuPopUp, adentro editamos el atributo OnValueChangeCall, este atributo llama a una función cuando seleccionas un valor, la nueva función se llamará OnCustomMenuChoice, en el atributo Choices estarán los valores para cada menú, borramos el lenguaje y cambiamos lo que está en auto por lo siguiente, ahora cada selección tendrá este valor, en ChoicesDisplay eliminamos lo que tiene y lo cambiamos a esto, cada uno de estos textos van de acuerdo al orden en que se escribieron, por ejemplo menú 1 tendrá el valor de menú 1 y menú 2 tendrá el valor de menú 2, en CurrentChoice cambiamos su valor, por nuestro CurrentChoice que está arriba, abajo agregamos nuestro segundo botón, el cual reiniciará el menú de inicio, escribimos B- igual 70 para que nuestro botón se agregue más abajo, para el botón podemos copiar el código 503, lo copiamos y pegamos abajo, cambiamos el nombre de la variable BenchmarksButton por la nuestra, por ejemplo relojadMenuButton, editamos el atributo Label y escribimos por ejemplo relojad, en el atributo OnActivateCall cambiamos la función que tiene por la nuestra, por ejemplo relojad, ya tenemos nuestro menú de selección y el botón para reiniciar, en el archivo que estamos editando ahora, es necesario registrar los nuevos botones para que no haya ningún error, en la línea de código 668 escriben lo siguiente dependiendo de los valores, que le hayan puesto a su poputi botón, en la línea de código 724 hacemos lo mismo, por último nos queda crear las funciones para el menú de selección y el botón de reinicio, por ejemplo en la línea de código 744 está la función del popup menú del lenguaje, lo copiamos pegamos abajo, cambiamos el nombre de la función que tiene por la que nosotros creamos, el cual está en nuestro popup menú en OnValueChangeCall, eliminamos lo que no necesitamos como el setlanguaje y el timer, abajo de saveState escriben todo esto, de esta manera cada vez que seleccionemos un valor, ese valor será igual a nuestro config custom menú, y para que se guarde nuestro config utilizaremos Apply and Commit, ahora para la función de nuestro botón de reinicio, creamos una función con el mismo nombre que le pusimos en OnActivateCall, la función debe quedar así, el va.relojadmedia es opcional ya que solo se utiliza como una animación de carga, con el relojadmedia se ve así, y sin el relojadmedia se ve así, por último probemos nuestro menú de selección, como ven los tres menús funcionan perfectamente, y esto es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, informado o ayudado, y si fue así, les agradecería de corazón que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos, y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas para no perderte ningún video nuevo, así que, sin nada más que decir, por mi parte es todo, y nos vemos en un próximo video, adiós. Adiós.